Música Existen numerosas premisas que apuntan a las cualidades medicinales de la música y el sonido. Existen desde estudios neurocientíficos que señalan beneficios que la música aporta a nuestro cerebro y cuerpo, por ejemplo reducir probadamente el estrés y fortalecer el sistema inmunológico hasta postulados antiguos, por ejemplo la filosofía pitagórica o corrientes neolíticas que apelan a terapias de sanación sonora. Desde hace milenios ciertas tradiciones alrededor del mundo han empleado recursos sonoros con fines rituales y terapéuticos. Aquí tenemos, por ejemplo, el uso de mantras en el hinduismo, se refiere a sonidos que, según su tipo, tienen un poder psicológico o espiritual y el pronunciamiento de sílaba semilla entre los tibetanos como la siguiente. En cuanto a Occidente, uno de los más importantes antecedentes en el campo de la audiosanación floreció con Pitágoras. Pitágoras profundizó en las reacciones específicas que ciertos acordes y armónicos producían en el organismo humano. Esto le llevó a establecer secuencias sonoras que facilitaban ciertos patrones conductuales y que, utilizados con conocimiento, demostraban propiedades medicinales. Se dice que en su escuela filosófica y religiosa establecida en Crotona, al sur de Italia, compuso piezas para sanar determinados malestares físicos o espirituales, precisiones musicales configuradas explícitamente para inducir el sueño, contrarrestar el enojo o combatir los miedos. La noción de que nuestra salud puede mejorar o empeorar mediante el sonido enfatiza en la naturaleza frecuencial de los cuerpos, es decir, en esa cualidad receptiva a las vibraciones emitidas por fuerzas externas, en este caso las ondas sonoras. Y si agregamos que los líquidos son evidentemente propensos a reaccionar ante una onda y que aproximadamente el 60% del cuerpo humano está constituido por agua, entonces el fenómeno se intensifica. La hipótesis de que el sonido puede armonizar el cuerpo físico y así combatir malestares específicos o aportar beneficios puntuales ha dado pie para que en la actualidad abunden terapias diseñadas alrededor de este precepto. Incluso se han señalado ciertas frecuencias sonoras que influyen directamente en distintos aspectos de nuestra psique y nuestro cuerpo. A continuación te presentaré una lista de frecuencias y sus posibles efectos sanadores. Frecuencia 174 hercios La más baja de las frecuencias es un anestésico natural. Tiende a eliminar el dolor físico y energético, así como energía kármica. La frecuencia de 174 hercios le da a nuestros órganos sensación de seguridad, protección y amor y los motiva a dar lo mejor de sí. Frecuencia 285 hercios Esta frecuencia es útil cuando se tratan heridas, cortes, quemaduras o cualquier otro tipo de tejido dañado también rejuvenece el cuerpo. Se dice que la frecuencia de 285 hercios está directamente conectada con el programa de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestra alma para una salud óptima y un bienestar físico, gracias a su increíble habilidad de recordar que es lo correcto y de devolver a las células a su forma original. Influye en los campos energéticos y les envía mensajes para reestructurar un órgano dañado. Los 285 hercios nos ayudan a recordar y a sanarnos a nosotros mismos, a nuestros órganos internos y a nuestra energía. Frecuencia 396 hercios Ayuda a combatir pensamientos o sensaciones de baja frecuencia, limpia el sentimiento de culpa, que a menudo representa uno de los obstáculos fundamentales para la realización y permite alcanzar objetivos del modo más directo. Nos libera del sentimiento de culpa y miedo al disolver los mecanismos de defensa. Esta frecuencia también puede aplicarse como medio para enraizar, despertar, activar y volver a la realidad. Frecuencia 417 hercios Esta frecuencia está conectada con procesos de resonancia o procesos de amplificación. Elimina el distanciamiento con lo divino de una persona y le ayuda a volver al camino correcto. Esta frecuencia también limpia experiencias traumáticas y disuelve influencias destructivas de eventos pasados. Limpia patrones mentales que impiden a la persona alcanzar sus objetivos de vida. En lo que respecta al proceso celular, estimula a la célula y a su ADN a funcionar de manera óptima. La frecuencia 417 hercios lleva energía a nuestras células corporales y les ayuda a utilizar sus potenciales creativos. Frecuencia 528 hercios Frecuencia 528 hercios Se utiliza para devolver el ADN humano a su estado original. Si se aplica correctamente con el efecto que deseas obtener y con el apoyo energético de la luz solar, los milagros suceden. Al proceso de reparación del ADN le siguen efectos beneficiosos, un aumento de la energía vital, claridad de mente, conciencia, estimulación y activación de la creatividad, estados estáticos como profunda paz interior, baile y celebración. También abre a la persona experiencias espirituales profundas y ayuda a la iluminación espiritual. Frecuencia 639 hercios La frecuencia 639 hercios También se puede usar para comunicar con mundos paralelos o esferas espirituales. Frecuencia 741 hercios Limpia la célula de toxinas El uso frecuente de los 741 hercios lleva a una vida más sana y simple y también a cambiar la alimentación e ingerir alimentos no tóxicos. Asimismo, limpia la célula de diferentes tipos de radiaciones electromagnéticas. Otra importante aplicación de esta frecuencia sonora es limpiar infecciones por virus, bacterias u hongos. Esta frecuencia nos guía hacia una vida pura, estable y espiritual. Frecuencia 852 hercios La frecuencia 852 hercios está directamente conectada con el chakra del tercer ojo y puede ser utilizado para el despertar del poder interior y la autorrealización. Con esta frecuencia tu intuición será desatada. Es buena para disolver energía mental estancada por darle demasiada actividad mental. Se dice que limpia bloqueos energéticos que han impedido anteriormente una comunicación clara y fuerte con nuestro yo superior, nuestros guías espirituales y lo divino. Frecuencia 963 hercios Este tono despierta cualquier sistema a su estado original perfecto. Está conectado con la luz y el espíritu universal que todo comprende y nos permite la experiencia directa, el retorno a la unidad. Esta frecuencia nos reconecta con el espíritu o las energías no vibracionales del mundo espiritual. Nos da la capacidad para experimentar la unidad, nuestra verdadera naturaleza. En resumen podríamos decir que las frecuencias y la música ejercen efectos terapéuticos simultáneamente en todas las áreas de la persona y produce cambios. Es un tratamiento que permite llegar a personas con diferentes habilidades o discapacidades. La música, por su carácter de universalidad, es fácilmente accesible desde cualquier lugar y ofrece al paciente increíbles beneficios. La música, por su carácter de universalidad, es fácilmente accesible desde cualquier lugar. La música, por su carácter de universalidad, es fácilmente accesible desde cualquier lugar. La música, por su carácter de universalidad, es fácilmente accesible desde cualquier lugar. Gracias.